Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló La stracazione è tosta Y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh